¡Muchas gracias chicos y bienvenidos a Dragon Ball Z Wudokaite en Keiichi 3! Y bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que visteis al vídeo anterior de Dragon Ball Z ya que era un combate random entre Ultima Teguan y Super Buu y apoyasteis un montón y la verdad es que me encanta poder seguir subiendo este juego y compartiéndolo con todos vosotros Así que sin más, ya sabéis que intento repartir un vídeo de un combate random y otro vídeo continuando en modo historia y hoy toca continuar ese modo historia Así que a ver que Fukun trae la historia de por qué hicimos, creo que queda una parte para terminar con el escenario de Raditz y demás tema de la saga Saiyan, así que vale, vamos a hacer un poquito de Fukun con el señor Goku y también se está juntando con el de Naruto, mira de hecho creo que tenemos que hacer este Goku ha conseguido un gran poder, pero Vegeta parece más fuerte Vamos a hacer la batalla final, la batalla definitiva Como que épicos tan japonés, por Dios Y bueno si más chicos sabéis que también estoy subiendo en Naruto y en este caso también pienso hacer lo mismo de un vídeo modo historia a otro vídeo combate y lo iré subiendo de esta manera porque la verdad es que los dos juegos me apetecen bastante el jugarlo, mirad como saca Gohan las espadas Que Fukun tiene Ahora mismo no me acuerdo del... De acuerdo, no puedo acercarse ninguna persona o ningún animal Podría Deberías estar contento, un guerrero de segunda que sea como tú It's overnight now Y se que ha regalado esta vejera aquí, Vegeta No se ha tenido ocasión de luchar con la elite como yo Es que de hecho hay gente que... A ver lo que dice este hombre Todos ellos son de todo esto expulsado, con esto la basura Lo tiene como infravalorado, Vegeta Que voz más épica Así que si más chicos lo que estaba diciendo es que... A ver... Es que alguno me decíais el tema de como pronunciaba yo Vegeta Y es que creo que en japonés, como ya hemos escuchado antes, se pronuncia Vigida Entonces hay mucha manera de pronunciarlo Creo que en Latinoamérica es Vegeta o algo así Mientras que en España se ha dicho Vegeta Y en... Yo diría que en inglés, incluso en japonés se dice Vigida Vamos a ver si puedo esquivar esto porque por Dios lo que me cuesta Así que me habéis puesto que con la X podemos esquivar Se está cargando demasiado... Se está cargando demasiado... Tiene un Kame ahí, tiene un par de Kames ¡Uh! ¡Qué combo! Me ha hecho último acaba de esquivar Voy a tirar un Kame a lo épico A ver si me deja... ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Uf! Y lo fallo Había cargado y lo fallo Bueno, de hecho Vigida Madre mía, que me está metiendo ¡Uh! ¡Qué épico! Como nos hemos pegado a los ahí ¡Esquívalo, esquívalo, Goku! ¡Esquívalo, esquívalo! Madre de Dios, me acaba de mando ¡No, no, 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 no! ¡No! Madre de Dios, a que me está pegando Mira que tengo vida, eh Pero es que me está pegando una tunda Muy épica, eh Aléjate, Vegetta, aléjate A ver si puedo hacerle Uno de los combos más épicos ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! A ver si puedo tirarle un Kame, aunque sea Ven aquí, ven, ven, ven ¡Ahí te va! ¡No! ¡Me fallé! Si justo se mueve lo faileo Es que quiero que se come un Kame de estos ¡Qué pesado, eh! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado de los cojones! De hecho, me está pegando un palizón muy vasto, eh ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué mal me está saliendo la puta batalla! Que yo te tiro un Kame justo ¡Joder! La que me está dando Tiene mucha más vida que yo Me va a costar este, eh Vamos ahí ¿Qué? ¡Uf! Voy a empezar a darle puñetazos Porque no puedo hacer nada contra él, eh No me está dejando cargar ni nada De hecho, me está reventando Me está humillando Pero, por favor ¿Puedes parar ya de darme? De hecho, se estaba consumiendo hasta el mapa ya No, por culo Ya, dale más Ven aquí, Vegetta Ven, me tienes hasta los cojones ya A ver si me va a tocar enfadarme a mí para ¡Madre mía! ¡Qué parizón! Pues que sepáis que este combate lo pienso ganar Aunque me esté pegando el parizón de mi vida De hecho, me estoy comiendo todo ¡Joder! ¡Qué pesado, eh! No, por culo ya, coño Voy a dejar de los cojones Me queda a mí una esta de vida Y a él le queda todo Vale, me revienta, me revienta Tengo que tirarlo fuera ¡Fuera! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Madre mía! Es que está difícil este, eh Es que es un combate de los normales Es que el tío me está metiendo con todo, eh ¡Fuera, Vegetta! ¡Fuera de aquí! A ver si me deja cargar A ver si me deja cargar Ahora voy a reventarle ¡Ven aquí, Vegetta! ¡Todo bien, coño! ¡Y no le de la! ¡Y no le dejan! O sea, no le puedo dar nada Es que lo esquiva todo Me mata Es que me va a matar ¡Madre mía! ¡No puedo comer! He estado estudiando el círculo todo el rato Y no carga ¡Uf! Si me llega a comer eso me mata Voy a mirar un momento las habilidades Porque me interesa ver A ver A ver, si puedo Vamos a dejar el Kaioken Ya lo sé Bomba de energía A ver, es que ese Hmm Ataque imploqueable es hacia abajo A ver si puedo hacerle ese ¡Háselo! ¡Háselo! ¡Uy! ¡Cúmetelo! A tomar por culo Ese sí ¡Dios! ¡Madre de Dios! El que se acaba de comer ahí, eh ¿Para qué me tengo que usar? Es el que pensé Que no hubiera sido derramada Por esta escoria Bueno, yo acabo de reventar A la Vegeta Uf, menos... No, no, no No, Vegeta, no Se va Se transforma No Pero cálmate, Vegeta Cañón Galic Vale, creo que te hacen un Kame Y La voy a liar ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Que no sé cuál es No sé cuál es No sé cuál es de los dos No sé cuál es de los dos Solo come No sabía cuál era de los dos Mierda Ese va a ser un problema Porque ahora mismo Oh, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal porque no sé ahora mismo He fallado Sí, lo he fracasado No sé ahora mismo cuál de los dos Es para darle... O sea, para que se lo comiera Ya que tengo los... Los... Las letas O como coño se llamen Los... Los joysticks Los tengo separados en la Xbox Entonces tengo que darle con los dos Vale, creo que ya tengo la postura de cómo hacerlo El problema es que es... Uf, es complicado, eh Voy a saltar esto porque voy directamente a por él De hecho, no voy a hacer tanto el idiota como la anterior batalla Voy directamente a por él Ven aquí, ven aquí, Vegeta Ven, deja de correr, hombre Deja de correr ya Que tengo que dar lo tuyo Es que quiero pegarle mucho Quiero pegarle del tirón Ay, no le voy a dejar de hacer absolutamente nada Quiero darle todo lo que pueda Ay, ay, ay Se lo come, se lo come Come un poquito más Que tengo que llegar rápido a donde estaba antes Para poder tirar del KMS Es que se ha comido una De las mayores hostias Ay... ¡Qué tal! ¡Cómetelo! Dios, encima destrozo eso y nada Vale, según me habéis dicho también en los comentarios Cuando destrozo uno de los... Eh... Eh... Como bloques de estos Puedo encontrar ahí esferas de dragón Pero que es muy complicado A ver si puedo tirarle ¡Qué des... ¡Ay! Se lo ha comido Ahora sigue le estoy dando lo suyo ¡Uh! ¡Qué buena, Goku! Toma por el culo Ahora le voy a tirar un Kame así de regalo ¡No! ¡Me deja! Es que se mueve mucho ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Será el mismo estudiando la tunda de su vida? Creo que debería de tirarle el... ¡No, no, no! Me lo como, me lo como, me lo como Me lo como, me lo como Encima me está pegando en el suelo y todo ¿Me está inflando? ¡Madre mía! La que me acaba de dar y encima se va ¡Uf! Cuando tus personajes van a ser como demasiado pesados Es horrible, eh Yo voy a hacer uno de los ataques definitivos Que es lo que me hace avanzar la historia A ver si me deja meterle ese ataque ¡No, no, 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 esquivarlo, esquivarlo, esquivarlo ¡Oh! No puedo esquivarlo Ahora Ahora me tiene que dejar Carga Carga Goku No me deja cargar más Me cago en... ¡Tú! ¡Maldita vida ya! Ahora tengo que darle ¡Toma! ¡Uf! ¡Qué guapa esta estabilidad! No sé cuál es el R3 Vale, R3 Ok Voy a tirar de los dos ¡Ay! Voy a empezar a hacerlo ya ¡Vamos ahí! 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 ¡Cómetelo! ¡Sí! ¡Dios! Ya sé cómo es ¡Ja, ja, ja! Empecé a tirar de los dos a saco para Intentar que no me matara este tío Está... Está reventada Vegetta, eh Lo tengo en la mierda ahora mismo Mira cómo se mueve, mira ¡Chis de esto que se... ¡Oh! Te lo has comido así No, Vegetta, vas a morir ¿Qué coño hace? Lo va a explotar ¡No! ¡Oh my god! Se acaba de transformar en mono Gorilla gigante Esto va a ser un GG, eh Madre mía Estoy más perdido No, encima tiene la vida completa Tócate los huevos Es que... ¡Oh! Dios mío ¿Cómo voy a matar? ¡Oh! ¡Dios! Si es que encima se me viene encima No puedo hacer nada O sea, ahora mismo no puedo hacer nada Contra este Encima estoy dejando cargar A ver si me deja meterle el Kameh este ¡Ay! 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 ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡No lo puedo evitar! ¡No lo puedo evitar! ¡Ah! ¡Buf! Creo que voy a tener que meterle todo el resto Esa habilidad Porque es que si no me va a acabar reventando Mira, esto aparte le quita muchísima vida Voy a hacerle más esa habilidad No, 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 no Cañón Galic no Cañón Galic Esquíbalo Perfecto Es un buen momento para meterle ¡Un Kameh! ¡Buf! A ver, le estoy quitando bastante vida El que me falta aún por esquivar Son ese tipo de Kames ¿Qué está pasando? ¿Esto se ha acabado? ¿Pero qué coño? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Suscribiendo el cuadro! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Cuadro! ¡Tiángulo! 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 ¡Uf! ¡No, yo le he ganado! Lo he esquivado, lo he esquivado, lo he esquivado ¡Oh, oh, oh, oh! Eso sí que te lo esquivo en toda la boca, ¿eh? Tira para allá, mono de los cojones No sé, aún lo reventaré siendo más mono que otra cosa Te voy a tirar otra vez uno de mis Kames definitivos, ¿eh? Para que no lo puedas esquivar Eso se lo come Vamos ahí, dale, dale ¡Toma! Sí, que yo sé, cuando le quito eso le quito una barra y media de vida ¡Uf! ¡Qué épico! Ya le va a ir un Kameh de regalo para ya reventarlo del todo ¡Uf! ¡Cómo está! Lo tengo al ciro, ¿eh? Coño, justo no puedo esquivar ese Kameh de mierda Vale, ves, creo que lo tengo ahora Creo que lo tengo ahora Lo tengo ahora con el Kameh este Lo tengo Tiene que ser mío, tiene que morir ya Creo que acaba de morir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Uf! Lo que me ha costado a matar a Vegetta, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué épico! ¡Uf! Creo que ahora sí que me lo he pasado ¡Ja, ja, ja! Ahora sí he superado Así que bueno, sin más chicos Espero que os haya gustado Muchas veces que dejando vuestro me gusta En vuestros comentarios Me diréis mucho Y sobre todo a ver si queréis ver Más Dragon Ball Z Bueno, tengo que deciros Que muy pronto sale el Cheroverse este Que tiene una pinta Épica, épica, épica Y que sale en PC Pero bueno, sale en el año 2015 Lo subiré y lo engancharé por banda Como este estoy enganchando Así que bueno, vamos a darle para adelante Porque creo que me acabo de pasar Esta parte Tengo un nuevo escenario La saga de Freezer Ahora sí que vamos para allá Nos acabamos de pasar La saga Saiyan ¿Va? Tienes bloqueado La saga Freezer y Super Saiyan Que es cuando Goku Se convierte en Super Saiyan Para matar a Freezer Dios mío, la verdad es que me mola Porque aparte estoy como Rememorando la serie De todas formas parece que se amenazaron A los Saiyans El pasado Todo es culpa de Goku Están hablando Que bonito que Vegetta escapara Qué bueno Estás hablando de Namekiano Eres tú Lograste su vivir Le dirijo a tu planeta Tal, Namek Deseo ser inmortal Con el poder de las bolas de dragón Justo lo que pensaba Te lo impediré Odisbío Noa y Krillin ya deben estar Dijinos a Namek Y espera que Goku haya Ya haya Odisbío la batalla de Krillin Goku es Kakarotto Está complicado Como mola Como en serio Me encanta escuchar el japonés Tenemos que ir a evitar A que Vegetta Consiga las bolas de dragón Para que se haga inmortal Es donde aparece Goku Super Saiyan Krillin explotando Y demás Así que sin más Y creo que acabo de desbloquear Si quiero guardar la partida Como bien digo chicos Espero que os haya gustado Sabéis que dejando eso Vuestro me gusta Vuestros comentarios Me dais que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.